En voz del coordinador de la Policía Municipal de Ciudad Fernández, Raimundo Rodríguez, dijo estar preparados para las elecciones al presidente municipal de Ciudad Fernández. Se suspenden descansos con la finalidad de que toda la policía brinde seguridad el próximo 7 de junio. Sí, ya estamos aquí preparados, incluso tenemos ya un operativo que definimos bien para lo que es el día 7 para las elecciones. Vamos a estar muy alertas, se suspenden permisos, se suspenden vacaciones y ya tenemos elaborado el plan operativo. Para estar muy al pendiente, esperamos que no haya ningún altercado, ningún contratiempo, pero en ese aspecto vamos a estar muy al pendiente. Dijo que en coordinación con Giros Mercantiles estarán vigilando muy de cerca que no se venda cerveza en el municipio. Habrá un despliegue por cada una de las comunidades y evitar de esta manera la venta de bebidas alcohólicas. Ya nos pusimos también de acuerdo con ellos, vamos a participar en conjunto, vamos a estar al pendiente. También ellos ya tienen su personal también igual disponible las 24 horas y vamos a trabajar en conjunto. Los departamentos encargados también de Giros Mercantiles y nos van a apoyar por ahí. Y ya hablamos también con la encargada de Giros Mercantiles, ya también vamos a montar el operativo en conjunto. Giros Mercantiles